Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de introducción a Blender 2.80 en el que vamos a hablar de los Light Probes. Como ya hemos visto, EVE está muy bien, es tiempo real, es muy rápido, pero también tiene sus limitaciones. Y por ejemplo, donde más cogea es en el tema de las reflexiones, refracciones y todos estos temas. Los Light Probes nos van a ayudar a mejorar el resultado en esos aspectos. Y ahora vamos a ver entonces a qué limitaciones me refiero y vamos a ver en qué nos van a ayudar los Light Probes. Vamos a ver los tipos de Light Probes, vamos a ver cómo utilizarlos a un nivel básico y finalmente veremos también algunas limitaciones de estos Light Probes. Entonces, hemos visto en el vídeo sobre EVE que podemos activar las Screen Space Reflections. Entonces es como que ya tenemos reflexiones en tiempo real, qué brutal, ¿no? Esto está genial, pero hemos visto que tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, aquí a simple vista parece que da el pego, parece que todo está funcionando. Sin embargo, aquí hay algo raro, si os fijáis. ¿Por qué esta parte de aquí no está apareciendo? Bueno, no está apareciendo porque como el propio nombre de esta función nos indica, Screen Space Reflections, significa que solamente podemos ver en las reflexiones lo que estamos viendo en pantalla. En este punto deberíamos estar viendo en la reflexión la parte trasera de la oreja de Susanne, pero como esa parte no es visible desde nuestro punto de vista ahora mismo, no se puede mostrar en la reflexión. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a irnos a este material, vamos a reducir la rugosidad. Aquí lo vemos más claro, ¿verdad? Veis como esta parte de aquí desaparece por completo. Pero fijaos, vamos a irnos a un punto de vista superior. Fijaos como la parte inferior de Susanne desaparece por completo. Solamente podemos ver en la reflexión aquello que estamos viendo directamente desde nuestro punto de vista, con lo cual toda la parte que queda por detrás de lo que estamos viendo no se puede reflejar. Aquí es donde nos van a ayudar los Light Probes. Los Light Probes hay tres tipos y son unas herramientas que cada una de ellas tiene diferentes objetivos, digamos. Algunas nos ayudarán a imitar reflexiones, otras nos ayudarán a imitar iluminación indirecta. Recordad que esta es otra de las limitaciones de Eevee. Cycles, por ejemplo, es un Ray Tracer, con lo cual los rayos van a tener rebotes, la iluminación va a tener rebotes y tendremos iluminación indirecta. En Eevee, sin embargo, esto no existe. Vamos a tener que imitarlo utilizando trucos. Esto es como Eevee es el mago que hace desaparecer un conejo en su chistera. Cycles, si estuviéramos usando esta comparación del mago, Cycles cogería el conejo y Cycles realmente lo haría desaparecer, pero a lo mejor le llevaría un montón de tiempo. A lo mejor tenemos que esperar a que el conejo se muera. Perdón por este ejemplo tan macabro que me ha salido al final. Pero tenemos que esperar a que el conejo se mueva y se desintegre dentro de la chistera. Entonces cuando vamos a mirar ya no queda nada si miramos dentro de mil años. Pero lo ha hecho desaparecer, podríamos decir. Eevee, sin embargo, lo hace desaparecer muy rápido, pero usa trucos. Con lo cual, si fuéramos dentro de la chistera y levantáramos la parte del fondo de la chistera, veríamos que habría un doble fondo y el conejo en realidad sigue ahí. Entonces, da el pego en muchos casos, nos puede dar muy buenos resultados y bastante realistas, pero nunca va a ser tan realista como Cycles. Y tendremos que utilizar muchos de estos trucos. Dicho esto, espero que quede claro. Y vamos a ver un poquito en qué consiste esto de los light probes, qué son y cómo utilizar cada uno de esos tipos. Genial. Entonces vamos a dar una pequeña clasecilla aquí. Light probes. ¿Qué tres tipos de light probes hay? Bueno, pues tenemos por un lado el reflection plane. Por otro lado, tenemos el reflection cubemap. Y finalmente tenemos el irradiance volume. Perfecto. Entonces vamos a analizar un poquito cuáles son las diferencias y qué hace cada uno de estos. El plane es simplemente un plano que tiene un reflejo. Esto sería como básicamente hacer un mirror de la escena completa que tenemos por encima de este plano y ponerlo por debajo. Entonces es como si tuviéramos una cámara que encaja con lo que estaría viendo esa reflexión y nos lo estaría mostrando en la superficie de este plano. Con lo cual, si tenemos aquí una esfera, se va a mostrar en la reflexión. Y si movemos esa esfera, va a cambiar en la reflexión. Y esto es algo único a los reflection planes. Son dinámicos. Es decir, que si nosotros movemos algo de la escena, se va a modificar el reflejo en tiempo real. Esto también hace que sean más intensivos que los otros tipos de light probes. Pero, pues bueno, tienen esta ventaja. Desventajas. Son planos. Solo se pueden aplicar a superficies planas o superficies que sean muy similares a un plano. Si lo ponemos sobre una curva, por ejemplo, tendríamos problemas, la reflexión no sería precisa, etc. Entonces esta es la ventaja de los planos. Esto sería, por ejemplo, lo utilizaríamos cuando, pues imaginaos, si tenemos un suelo reflectante, pues podemos colocar un reflection plane en el suelo para que nos refleje la escena que está arriba. Pero recordad, si tenéis muchos reflection planes en la escena, esto aumentaría el tiempo de render, que aquí en Eevee estamos hablando de tiempos de render más pequeños, pero es intensivo porque básicamente necesita replicar toda la escena debajo del render plane. Así que cuidado con eso. O sea, del reflection plane. Así que cuidado con esto. Cube Maps. Los Cube Maps pueden ser esféricos o pueden ser cúbicos. ¿Vale? Box o Sphere. Lo que hace esto básicamente, lo voy a explicar en el cubo porque es más fácil de ver, es que va a coger una cámara, la va a poner en el punto central de este Cube Map y va a sacar un render panorámico en 360 de la escena que está a su alrededor. Entonces va a sacar renders de los seis lados, por eso se llama un Cube Map, porque saca una foto hacia arriba, una hacia abajo, una hacia el frente, otra hacia el perfil, etcétera, etcétera. Eso con las seis caras. Y luego las compone en una especie de forma esférica que se va a proyectar sobre nuestro objeto. Entonces, esto desventaja, es estático. Si nosotros cogemos un objeto alrededor de este Cube Map y lo movemos, no se va a mostrar ese movimiento en la reflexión, porque la reflexión depende de que realmente hagamos un render, que en este caso se llamará un Bake. Vamos a quemar la escena dentro de este Cube Map. Entonces, no es dinámico como el reflection plane. También por eso cuesta menos recursos. Entonces, esto lo pondríamos, imaginaos, si tenemos un jarrón en un salón y queremos que el jarrón refleje el resto de la escena, o si queremos hacer un render arquitectónico en el que no hay personajes en la escena o no hay nada de esto, entonces podemos hacer que las reflexiones estén quemadas y podamos mover la cámara alrededor sin ningún problema, siempre y cuando los objetos no se muevan mucho de su sitio, porque veríamos que las reflexiones no están reaccionando a esos movimientos. Entonces, es estático y hay que quemarlo cuando queremos que muestre ese resultado. Luego veremos que hay opciones para automatizar este Bake cuando hacemos cambios en un Cube Map. Y veremos también cómo utilizar esos Cube Maps. Así que no os preocupéis. Este tiene la ventaja respecto al reflection plane que este lo podemos utilizar en cualquier objeto. Especialmente objetos que puedan caber dentro de una forma esférica o de una forma cúbica. Esto, básicamente, como tenemos una imagen en 360 grados, esto va a falsear reflexiones alrededor de ese objeto basado en sus normales. Entonces, va a simular que sí, en realidad, tenemos reflexiones en ese objeto, pero no lo podemos utilizar en planos, por ejemplo. Esto no funcionaría. Entonces, tiene que ser un objeto con un volumen. Si tenemos un Susan, por ejemplo, una esfera, un casco, este tipo de cosas lo podríamos hacer con Cube Maps. Y, finalmente, tenemos el Irradiance Volume. Y esto, una cosa que no he dicho, estos dos tienen algo en común. Y es que los dos son para reflexiones. Sin embargo, este del Irradiance Volume, ya aquí tenemos la palabra irradiación, esto es más bien para iluminación indirecta, ¿vale? Lo que serían los rebotes de luz. Pero, como ya sabéis, EV no es un Ray Tracer, con lo cual no puede calcular los rebotes de la luz. Entonces, lo que va a hacer es imitarlo utilizando esta técnica de los Light Probes, que es algo que, tanto los Cube Maps como todo esto, son técnicas ampliamente utilizadas en el mundo de los videojuegos para poder mostrarnos imágenes en tiempo real. Esto es a lo que vamos siempre, ¿no?, con EV. EV es muy rápido, nos puede mostrar resultados en tiempo real a cambio de sacrificar calidad y precisión. Por eso es capaz de hacer tan rápido, lo que en Cycles costaría mucho más. Entonces, aquí, para imitar la iluminación indirecta, lo que hacemos es crear una caja, que sería el volumen, y dentro de esta caja, vamos a tener una serie de puntos. Vamos a decirle, quiero que en X haya 5 puntos, en Y quiero que haya otros 5, y en Z quiero que haya 3 puntos. Entonces, esto nos va a hacer como una cuadrícula, ¿vale? En Z va a tener 3, en Y va a tener 5, y va a hacer eso en todo el volumen, ¿no? Y hacer aquí una serie de puntos. Cada uno de estos puntos va a quemar, básicamente, un cubemap como este de aquí. Y van a ser cubemaps, básicamente, orientados a capturar la iluminación de ese punto dentro de este volumen. Con lo cual, imaginaos que tenemos aquí una pared que es de color verde. Bueno, pues los puntos que estén más cerca de esa pared van a capturar esa pared verde a su lado. Eso significa que luego, cuando cojamos un objeto y lo movamos por dentro de este volumen, según el punto en el que más cerca está, el irradiance volume nos va a aplicar como esa iluminación al objeto, ¿vale? A base de colores difusos, etc. Entonces, esto también es estático. Debemos hacer lo mismo que con el reflection cubemap. Tenemos que hacer un quemado para que, pues, esto es como que renderiza la escena en 360 grados en cada punto de este volumen. O sea que cuantos más puntos tengamos, más resolución vamos a tener, más realista va a ser, pero también más tiempo de render va a tardar, ¿no? Y esto lo podemos... Esto afecta a cualquier objeto, cualquier objeto que se mueva dentro de esta escena. Y tenemos que tener en cuenta que esto es para iluminación indirecta, ¿vale? No para reflexiones. Entonces, una de las limitaciones que tenemos en Eevee, por ejemplo, es que si cogemos un objeto y le ponemos un material que emita luz, ese objeto realmente no va a emitir luz porque eso es algo que se calcula con iluminación indirecta. Entonces, lo que va a hacer esto es que mediante estos puntos van a ver que hay un objeto en ese punto que emite luz y esto nos lo va a trasladar a los objetos que pasen por dentro gracias a estos puntos, ¿no? Entonces, para que veáis un ejemplo. Imaginaos que tenemos un pasillo, ¿verdad? Vale, en este pasillo, aquí vamos a hacer un cambio. Esta parte de la pared es roja, esta parte de la pared es verde y aquí vamos a tener varios puntos, ¿verdad? Esto imaginamos que es un irradiance volume muy sencillo, vamos a tener algo así. Estos puntos de aquí van a mostrar una parte roja desde aquí. Cuando rendericen van a mostrar esta parte roja. Estos van a tener un poquito menos porque ya están un poco más lejos y estos de aquí abajo ya no van a mostrar nada de rojo porque está bastante lejos, ¿vale? En el otro lado vamos a tener lo mismo pero en verde. Esto va a tener mucho verde, esto mucho verde, esto un poquito y esto un poquito. Perfecto. Entonces, cuando nosotros ahora vengamos con un objeto y lo coloquemos aquí, le vamos a colocar tres objetos, entonces estos objetos van a interpolar el efecto que tienen estos puntitos a su alrededor. Entonces, cuanto más se acerque a este punto, más de la iluminación de este punto va a recoger. Si está entre ese punto y este, va a coger una media de las dos. Es como que esos resultados se van a fundir, ¿no? Esto significa que este de aquí va a mostrar mucho rojo por aquí. Este de aquí va a mostrar un poco de rojo por este lado y este de aquí va a mostrar un poco de rojo allí lejos porque esta imagen de aquí tendrá un poquito de rojo que captura desde este punto, ¿no? Pero, este de aquí va a mostrar mucho verde. Este de aquí va a mostrar verde por este lado, ¿vale? Debido a que está cogiendo información de este punto de aquí y este de aquí va a coger solamente un poquito de verde de ese lado de este punto que está capturando este trozo. Espero que esto lo aclare un poco. Entonces, esto significa que si vamos moviendo un objeto a lo largo de este pasillo, vamos moviéndolo así, iría cambiando cuando trasladamos, cuando pasamos entre este punto y este y luego entre este punto y este y luego entre este punto y este, el color que recibe del lado de las paredes de colores va a ser al principio rojo y poco a poco aquí va a tener un poco de rojo y un poco de verde y aquí se va a poner completamente verde. Y no sé por qué me ha salido lo de poner la G en el verde. Estoy tan acostumbrado a ponerlo como green y utilizar los parámetros RGB que me ha salido así. Entonces, espero que esto esté un poquito claro. Sé que esto ha sido un poquito más de teoría, pero ahora nos vamos a poner manos a la obra y es importante que entendamos estos conceptos. Cuando lo veáis en acción, seguramente lo veréis más claramente. Perfecto. Entonces, vamos a ver el primer tipo de Light Brows, que es el Reflection Plane. Y aquí tenemos esta escena. Veis que lo único que he cambiado es que he quitado las reflexiones de espacio de pantalla y he puesto aquí un checker para que veamos la textura que tiene el plano y podamos ver las reflexiones por encima. Entonces, vamos a crear con mayúsculas A. Vámonos a Light Probe y veréis aquí los tres tipos. Tenemos el Reflection Plane, Reflection Cube Map, y Variance, Volume. Los estoy cubriendo en un orden diferente porque así vamos del más básico al más complejo. El más básico, por supuesto, es un plano. Entonces, vamos a aquí. Creamos esto. Y no estaremos viendo nada. Pero, fijaos, no estamos viendo nada porque esto ahora mismo está justo a la misma altura que el plano. Y fijaos como hay aquí como pequeños artefactos que se generan. Lo vamos a levantar solamente un poquito para que esté por encima del plano. ¡Epa! Ahí ya tenemos un espejo. ¿Lo veis? Perfecto. Lo vamos a hacer del mismo tamaño que el plano o un poquito más grande. Pero esto nos está tapando el plano. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, varias cosas. Por un lado, este plano, fijaos que tiene una flecha. Esa flecha nos apunta hacia arriba. En este caso, significa que está capturando, digamos, la reflexión en esta dirección. Si quisiéramos que la capturara desde aquí hacia abajo, fijaos que si yo lo bajo no pasa nada, tendríamos que invertir este plano de reflexión. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos a las opciones del Lightrow aquí en esta pestañita. Y aquí tenemos cosas como la distancia, el Falloff, el Clipping Offset, etcétera. Entonces, distancia. ¿Qué hace la distancia? Veréis que aumenta el área de influencia. Es decir, si yo cojo el plano, el plano del suelo, el plano de reflexión, y lo muevo, fijaos que ocurre. Algo muy raro, ¿verdad? Y en cuanto me salgo de ese área de influencia, desaparece la reflexión. Esto significa que los Lightproves tienen un área de influencia a su alrededor y van a afectar a los objetos que están dentro de ese área de influencia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si tenemos reflexiones de espacio de pantalla, van a superponerse, van a sobreponerse al efecto que tenemos en los Lightproves. ¿Vale? Como que Eevee le va a dar preferencia a las Screen Space Reflection. En este caso, vamos a empezar por venirnos a Viewport Display. Veréis que por defecto nos está mostrando solamente la reflexión. Eso es porque nos está mostrando los datos que está generando este Reflection Plane. Pero vamos a venir aquí a esta opción y vamos a desactivar el Show Data. Y entonces, ahora sí, vemos realmente el efecto que tiene el Reflection Plane sobre los objetos de la escena. En este caso, nuestro plano. ¿Vale? Y ahí estamos viendo que ahora sí está funcionando y nos está añadiendo la reflexión sobre el plano. Hasta aquí todo bien. Aquí podemos cambiar el tamaño de esa flecha para saber más fácilmente en qué dirección está apuntando. Entonces, volvamos a lo de antes. ¿Por qué ocurre esto tan raro? Bueno, porque esto es muy importante saber que el Reflection Plane genera la reflexión desde el punto central del plano de reflexión. Si yo en este en este momento me vengo hacia arriba y pongo este este plano que tiene un material reflectante por encima de ese Reflection Plane lo que está pasando es que estamos viendo lo que ve el Reflection Plane desde aquí abajo. De hecho, fijaos que si sigo subiendo estaremos viendo en esta reflexión la parte inferior de Susanne. ¿Por qué? Porque si estuviéramos desde abajo eso es lo que estaríamos viendo. ¿Vale? Así que es muy importante que pongamos el plano de reflexión justo encima de la superficie que queremos que sea reflectante. Recordad que esto afecta solamente a superficies planas. Si tienen un poquito de ondulación también puede funcionar pero puede tener algunos problemas pero está pensado para este tipo de efectos. Tened en cuenta también que esto solamente afecta la parte en la que está el Reflection Plane. O sea que si este objeto por ejemplo sabemos que va a estar aquí quizás nos podemos ahorrar el cálculo del Reflection Plane en todo el resto de la escena y dejarlo aquí en este punto. ¿Vale? Entonces vámonos a las opciones de este material y aquí vamos por ejemplo a aumentar un poquito la rugosidad y aquí veréis que esta es una de las limitaciones. Este Reflection Plane como realmente es como si estuviera duplicando la escena del otro lado no puede difuminar esta reflexión. Veréis que en vez de difuminarla lo que hace es hacer que desaparezca. Así que ya sabéis esta es una limitación de este efecto. Bien. Más cosas. Vámonos aquí a las opciones del Light Pro. Entonces veremos la distancia. Vamos a aumentar la distancia y vamos a ver qué es lo del Fall Off. El Fall Off es la digamos la progresión que hay desde el punto central hasta los bordes del área de influencia para que la reflexión vaya desapareciendo. Entonces fijaos que yo aunque mueva este plano la reflexión no se mueve. Eso ocurre porque recordad que lo que indica dónde empieza la reflexión es el plano de reflexión no el objeto que está en su área de influencia. Entonces si yo pongo este plano aquí abajo veréis que la reflexión no es realista. El plano debería estar justo en el punto central donde tenemos el plano de reflexión. Pero si nos vamos hacia abajo fijaos cómo esa reflexión se va difuminando y se empieza a difuminar a partir de esta línea central. Vamos otra vez aquí al inicio. Entonces el Reflection Plane tiene cinco líneas. Tiene la línea central esa es la línea que indica dónde empieza la reflexión. Tiene las líneas exteriores que son las que indican dónde termina el efecto el área de influencia. Luego tiene estas de aquí y estas de aquí definen dónde empieza a perder intensidad el efecto. Entonces fijaos que la reflexión si yo muevo el plano hasta aquí no va a perder ningún efecto pero a partir de esa línea va a empezar a difuminarse o más que a difuminarse a desvanecerse y cuando salimos de la área de influencia ha desaparecido por completo. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Si modificamos el Follow veréis que esa línea central de cada uno de los lados se alarga. Entonces si la ponemos aquí por ejemplo en el centro la ponemos a uno veis que yo si muevo el plano empieza a desaparecer ya desde el primer momento. Mientras que si pongo el Fall Off al máximo veréis que la reflexión no desaparece nunca pero en el momento que nos salgamos del área de influencia ¡Pah! Se nos va. Así que cuidado con estas cosillas. Ahora el Clipping Offset ¿Qué hace el Clipping Offset? Bueno, esto lo podemos ver mejor si atravesamos esto. Fijaos que ahora Susana está atravesando el plano con lo cual no deberíamos ver reflexiones más allá del punto de contacto pero a veces para ayudarnos a resolver problemas en caso de que los haya podemos modificar este Clipping fijaos que ocurre se nos ve el reflejo más allá de ese punto ¿vale? Y esto determina pues donde empieza y donde termina ese efecto ¿no? O sea que esto si en algún momento tenéis algún problema con estas cosas lo podéis manejar con esto. Así que nada esto os invito a que probéis distintas cosas a ver qué es lo que os funciona en cada caso pero bueno esta opción del Clipping no suele ser necesaria con los planos de reflexión pero si tenéis algún problema y no se muestran bien los contactos entre los objetos y el punto de reflexión podéis utilizar el Clipping La visibilidad ¿Qué es la visibilidad? Bueno pues aquí podríamos tener varias colecciones y hacer que solamente sea visible en la reflexión la colección que nosotros queramos y si queremos que se vean todas las colecciones excepto una en caso de que queramos ocultar una podemos utilizar este botoncito de las dos flechas esto está en muchas partes de Blender y nos permite pues invertir el efecto ¿vale? ahí tenéis invertir la visibilidad de la colección perfecto pues estos son los Reflection Plains y con esto hemos visto también algunas de las características básicas de los Light Probes como que tienen un área de influencia y que la reflexión depende del punto en el que pongamos este Light Probe no el punto en el que tenemos el objeto que muestra esa reflexión ¿de acuerdo? así que con esto vamos a pasar al siguiente tipo de Light Probes que es los Reflection Cube Maps tenemos aquí una escena muy sencilla con un par de Susans para que tengamos algo que reflejar a los lados tenemos este plano por debajo y aquí tenemos una esfera que lleva un material completamente glossy sin ninguna rugosidad al menos por ahora luego probaremos más cosillas entonces tenemos que crear un Reflection Cube Map que nos cubra esto entonces vamos a venir por aquí vamos a crear hacer esta esfera un poquito más grande y vamos a crear un Light Probe Reflection Cube Map veis que ya lo he lineado a esta esfera perfecto entonces vamos a aumentar esto así un poquito más vale así a ver si lo estoy haciendo a propósito para ver si sale un error que quiero que veáis qué es lo que hace para saber cómo corregirlo entonces este de nuevo es el área de influencia de este Cube Map veréis que aquí si nos vamos a las opciones del Cube Map podemos decirle que sea tipo esfera o tipo caja en este caso como el objeto se parece más a una esfera vamos a utilizar una esfera aquí tenemos una serie de opciones que veremos un poquito lo que hacen pero ya veis que por lo general las opciones son muy similares a las que tendríamos en un Reflection Plane pero sin embargo en el Reflection Plane tan pronto lo ponemos ya estamos viendo un resultado aquí no estamos viendo nada esto es porque tenemos que ir a las opciones de Render y aquí debajo de Indirect Lighting veis que tenemos aquí las opciones de Bake y es que esto como ya os decía el Reflection Plane es dinámico y genera los resultados en tiempo real pero tanto los Reflection Cube Maps como el Irradiance Volume necesitamos hacer un Bake para que queme lo que es la escena a su alrededor entonces vamos a pulsar en esta opción de Bake Cube Map Only y veréis que sale todo completamente negro vamos a hacer esto más pequeño vamos a volver a quemarlo no estamos viendo ninguna diferencia vamos a hacerlo más pequeño todavía ahí estamos viendo algo ¿qué está pasando aquí? hola ¿por qué sale esto negro? bueno vamos a explicarlo para empezar aquí veis que estoy pulsando este botón cuando quiero que se queme pero si quiero automatizar esto un poco podemos utilizar la opción de Auto Bake y esto lo que hará será que cada vez que yo mueva el Light Probe se va a regenerar el mapa que está a su alrededor pero veréis que si yo por ejemplo muevo este Susan no vemos ningún cambio bien vámonos aquí entonces y veamos qué está pasando ¿por qué no están saliendo estos temas negros? vamos a irnos a las opciones del Light Probe aquí y vemos que tenemos aquí el Clipping Start y el Clipping End esto es diferente a los Reflection Light Probes si nos venimos aquí a Viewport Display y mostramos el Clipping veréis que esto determina la distancia que va a renderizar este Light Probe entonces va a renderizar todo lo que esté antes de esta distancia pero aquí está empezando dentro de la esfera con lo cual desde este punto central cuando esto saca el mapa cúbico de lo que hay a su alrededor aquí está cogiendo parte del interior de la esfera que es pues ahí no hay información ¿verdad? está todo todo como con sombra ¿no? hay un objeto que está ocluyendo lo que hay detrás entonces lo que tenemos que hacer para solucionar esto es modificar el Clipping al principio veréis que aparece ese puntito entonces esto va a empezar a renderizar después de esto y ahí ya nos ha aparecido la reflexión y veis que ahí tenemos los dos Susans ¿qué os parece? entonces con esto ya veis que podemos pues obtener esas reflexiones y este Susans ¿qué pasa? si lo muevo lo que os comentaba antes el Light Probe no se actualiza a no ser que lo movamos pulsemos botón derecho para reponerlo en su sitio y entonces actualiza el render de la escena que hay a su alrededor y ya lo tenemos aquí bien vamos a ver otras cositas que podemos hacer con esto aquí tenemos por ejemplo la intensidad y ya veis que podemos modificar la intensidad que tiene este efecto de Light Probe ahí tenemos que esperar a que se a que se calcule por cierto vemos aquí abajo habéis visto esto ya se empieza a poner oscuro ¿vale? porque entonces pierde intensidad esta reflexión veréis que si cambio algún efecto por aquí vámonos a intensidad lo ponemos a 1 perfecto fijaos aquí debajo nos aparece la línea de progreso de que se está calculando ¿vale? entonces así es una manera que tenemos de saber que se está haciendo un Bake antes de que aparezcan estas reflexiones bien vamos a mover esta esfera y veréis que según se va moviendo es como que cambia el efecto de esta reflexión o sea que esto funciona bastante bien y cuando nos salimos por aquí ¿vale? en cuanto el punto de origen pasa de esta línea esta es la línea del Fall Off empieza a perder intensidad y al llegar al salir del área de influencia ya no tenemos ninguna reflexión ¿qué podemos hacer para solucionar esto? poner otro Light Probe vamos a duplicar este lo vamos a subir hasta aquí arriba y entonces ahora cuando pasemos de ahí veréis que empezará a mostrar el siguiente entonces hace una transición bastante en fin bastante bestia tendríamos que modificar los Follows para que funcione mejor o poner los Light Probes más cerca pero veis que ahora cuando está aquí arriba ya es como que las reflexiones se ven desde desde arriba ¿no? estamos viendo aquí el Suzanne desde un punto de vista superior mientras que aquí Suzanne está de un punto de vista a su misma altura así que ya veis que los Light Probes tienen su área de influencia y si un objeto pasa de un Light Probe a otro va a cambiar lo que nos muestra vamos a ver estas opciones de aquí por ejemplo el Fall Off entonces veis que así va a perder intensidad más pronto con el radio pues podemos configurar el área de influencia que va a tener esto vamos a disminuir el Fall Off y con este de aquí también vamos a hacer que esto el área de influencia sea mucho mayor y que el Fall Off empiece antes le damos un momentito a que se calcule y entonces veréis que de nuevo ocurre que esto pues va a ser un poquito así rara la transición pero si tuviéramos suficientes Light Probes pues podríamos crear un efecto creíble esto de hecho si os fijáis en los videojuegos por ejemplo en videojuegos de coches esto pasa bastante sobre todo cuando no tienen reflexiones reales con reales me refiero a screen space o sea que eso tampoco es del todo realista pero si que dan un poco más el pego pero si utilizan Light Probes veréis que a medida que vais corriendo por la carretera va a haber pequeños saltos en la reflexión que se muestra y esto es porque estará estaréis pasando con el coche en una transición entre un Light Probe y otro esto ocurre también en juegos de primera persona veréis que a veces los reflejos que veis en el arma sobre todo cuando tenéis un arma que lleva una lente que tiene una reflexión bastante importante veréis que al ir pasando por un pasillo iréis viendo como se va cambiando esa reflexión similar a esto o sea que esto no quiero que penséis que es que IBI es malo y esta transición no está bien hecha es que este es el funcionamiento de los Light Probes tenéis que tener en cuenta que esto no es más que un truco entonces pues ya sabéis los trucos tienen esas limitaciones aquí seguramente esta parte negra está ocurriendo porque estamos haciendo que estos Light Probes se metan uno dentro del otro o incluso yo creo que es porque en el momento en el que hice el render esta esfera estaba en ese punto vamos a probar de nuevo vamos a mover uno de estos Light Probes veréis que si muevo uno de los Light Probes se vuelven a generar todos y aquí ya no tenemos ese punto negro y veis que aquí la transición ya es un poquito más sutil y si nos estamos moviendo muy rápido a lo mejor hasta ni nos damos cuenta también hay que tener en cuenta que estoy utilizando una esfera perfecta si tuviéramos un objeto con unas formas más interesantes esto sería diferente vamos a probar por ejemplo irnos al material y aumentar la rugosidad y esto ¿qué pasa? esto ya empieza a ser más interesante ¿verdad? el Reflection Plane no puede hacer esto porque el Reflection Plane está básicamente duplicando la escena entonces es lo que es lo que tiene pero el Light Probe este Light Probe sí que podéis ver que lo hace o sea nos permite modificar la rugosidad de la reflexión con lo cual ahí estamos viendo estas sutilezas estamos viendo aquí un punto azul o sea que sí que sí está haciendo reflexiones y si nos vamos aquí arriba veis que la posición de ese punto azul y el punto naranja cambia y aquí al estar esto con una pequeña rugosidad ya no se ve tanto también tenemos que tener en cuenta que aquí estoy utilizando un material con un efecto glossy perfecto ¿no? pero ¿qué pasaría si por ejemplo usamos un material más común como un Principled? bueno pues aquí ya empieza a dar más el pego ¿verdad? porque es una reflexión más sutil vamos a probar con otro objeto vamos a eliminar esto y vamos a crear en ese punto pues un Susan por ejemplo ¿vale? y a este Susan le vamos a poner ese material vamos a poner un Principled pero vamos a ponerle por ejemplo con Control 2 aquí en modo objeto recordad que esto en modo edición no funciona en modo objeto sí sigue funcionando este atajo de pulsar Control y un número para añadir sus divisiones botón derecho Shade Smooth y aquí vamos a quitarle toda la rugosidad y entonces aquí estamos viendo esas reflexiones que son completamente falsas y estamos viendo si os fijáis aquí a los Susans entonces ya veis que más o menos pues da el pego ¿no? muy bien vamos a darle aquí más caña vamos a ponerlo metálico y ahí podéis ver cómo está funcionando este tema le vamos a dar un poco de rugosidad y esto pues ya digo aunque no sea perfecto nos ayuda a dar el pego ¿no? imaginaos si por ejemplo tuviéramos aquí muy cerca otro Susan y este Susan es mucho más grande y es verde vamos a crear aquí duplicar este material y darle un tono verdoso bueno pues para que se recalcule recordad movemos un Light Probe cancelamos el movimiento y se estarían recalculando los mapas entonces ahora ya veis que este Susan tan grande sí que pues produce un efecto sobre la la reflexión de este objeto ¿no? como una especie de iluminación indirecta y si vamos subiendo aquí pues lo tenemos más al lado entonces ya veis que en las posiciones clave la reflexión es correcta es decir el Susan está del lado que tiene que estar ¿qué pasa? pues lo que os decía antes esto es estático si yo muevo este Susan ya veis que la reflexión no cambia en absoluto vamos a probar activar las reflexiones de espacio de pantalla así que vamos a irnos por aquí y vamos a activar Screen Space Reflections y veréis que aquí lo que está ocurriendo es que Blender va a dar prioridad a estas reflexiones de espacio de pantalla antes que al mapa de reflexión ¿qué pasa? que como el mapa representa que este Susan está del otro lado pues nos lo va a mantener ahí ¿no? pero en el caso de que tengamos una reflexión de espacio de pantalla en el mismo sitio donde hay información de mapa cúbico va a utilizar con preferencia las reflexiones reales por decirlo así veis como ahí se reemplaza otra cosa a tener en cuenta que quizás lo hayáis visto pero a lo mejor a lo mejor no o no os habéis dado cuenta fijaos en este suelo este Light Probe está afectando también al suelo porque ese suelo está dentro de su área de influencia y nos hace una reflexión que no sería propia de un suelo entonces eso es algo que hay que tener cuidado con ello y vamos a ver ahora también otra limitación de este tema fijaos en esto ahora mismo si nos acercamos aquí veréis que este Susan está reflejando el suelo con su checker vámonos a Susan y vamos a vamos a ver que esto sea sin rugosidad para ver mejor el efecto y ahora fijaos vamos a poner este objeto que sea metálico que esto en el ejemplo de los Reflection Plains lo tenía metálico pero aquí a propósito lo he puesto para que no esté metálico y ahora fijaos que ocurre si muevo este Reflection Plane este plano sale completamente negro ¿por qué? porque los Reflection Plains no capturan reflexiones en otros objetos y esto significa que si este objeto es metálico cuando un objeto lo ponemos en modo metálico significa que básicamente ese material esa superficie solamente tiene reflejo es principalmente reflejo y esto hace que no sea capaz de capturarlo un Light Pro porque esto significaría que estaríamos haciendo reflexiones de reflexiones y los Light Pro realmente solo hacen un render solo hacen tiran un rayo entonces para evitar problemas pues no son capaces de hacer ese tipo de reflexión de hecho para demostrarlo más todavía fijaos en esto vamos a poner aquí un Reflection Map Reflection Plane perdón lo vamos a poner aquí justo por encima del plano ahí lo tenemos y vamos a venir aquí y decirle que solamente muestre los datos entonces veréis que también eso ahí nos lo muestra sin reflejo vamos a ponerlo así veis que sigue sin mostrarse el reflejo si yo hiciera que este Susan por ejemplo sea completamente Glossy o que sea metálico también ¿qué ocurriría? la reflexión de ese Susan también se vuelve negra así que ya sabéis aquí os estoy mostrando qué es lo que pueden hacer pero también que sepáis lo que no pueden hacer así que cuando tenemos objetos metálicos cuidado con los Light Probes a veces a lo mejor nos interesaría pues tener en una colección una versión solamente de este de este plano que no sea metálica y hacer que los Light Probes solamente vean esa colección es decir sacar ponerlos estos objetos metálicos en una colección determinada y utilizarla como para filtrar la visibilidad disculpad aquí dentro de esto la filtramos aquí para que esa capa no se vea entonces esto nos podría ayudar a conseguir resultados ya veis que esto se trata todo de utilizar un truco sobre otro truco porque cuando usamos un truco lo que pasa que el truco no va a funcionar en todos los casos y cuando no funciona en un caso determinado tenemos que usar otro truco para cubrirlo y eso nos lleva cada vez a pues bueno ya veis donde podemos acabar así que nada para terminar este vídeo vamos a ver vamos a dar un vistazo a los irradiance volumes aquí tengo una escena de ejemplo es una escena muy típica para probar el tema de las iluminaciones indirectas porque es una escena con un punto de luz una pared verde y una pared roja si tuviéramos iluminación indirecta estas paredes de colores estarían rebotando la luz y afectando pues tanto al suelo como a las paredes como a nuestra pelota ¿no? entonces vamos a crear un light probe irradiance volume y vamos a adaptarlo al tamaño de nuestra escena algo así ¿vale? recordad que esto de aquí del borde es el límite de nuestro efecto y fijaos que ya solamente por colocarlo ahí ya está funcionando un poquito está funcionando automáticamente porque recordad que de los ejemplos anteriores todavía tengo activada la opción de autobake ¿vale? entonces fijaos que ahora esta esfera si yo la voy moviendo por aquí veréis como empieza a verse afectada por esos tonos si la acerco mucho a la pared se pone más roja si la acerco mucho más hacia este lado se pone más verde entonces ya veis como afecta este tema de la iluminación indirecta entonces ¿cómo podemos mejorar este efecto? pues podemos incrementar veréis que si nos vamos a las opciones del light probe aquí tenemos cosas como bueno por supuesto la distancia del efecto y tenemos otras cosas tenemos por ejemplo la resolución entonces veréis todos estos puntitos vamos a visualizar aquí una cosa y es que podemos irnos a las opciones de render y aquí dentro de display podemos hacer que tanto los cube maps como los irradiance tengan un tamaño y se muestren además esto no lo tenía por eso no estaba apareciendo esto es básicamente lo que se está quemando si tuviéramos aquí un light probe de reflection plane vamos a ver este no tenemos que ser un reflection cube map ahí está vamos a ponerlo aquí fijaos que nos está mostrando ahí eso vamos a reducir el tamaño o sea que esta es una manera de visualizar que es lo que está haciendo cada cosa entonces este light probe de aquí esto es lo que está quemando está quemando toda la escena a su alrededor y veréis que tiene pues la esfera a su alrededor entonces cuando nos cuando entramos aquí este esta esfera estaría viendo esa reflexión si venimos aquí al material de esta esfera y le ponemos una rugosidad mucho más pequeña veréis que empezamos a captar esos reflejos que están indicados en este light probe de aquí entonces esto nos previsualiza que es lo que está haciendo vale entonces si nos vamos aquí podemos desactivarlo y entonces ya no aparece esto no se ve en el render esto solamente se ve en el visor en el irradiance volume veis que es diferente el irradiance volume lo que nos está haciendo es crear todas estas pequeñas esferitas y veis que esto es mucho más difuso porque esto el objetivo de esto no es tener reflexiones es solamente tener iluminación indirecta entonces para mejorar el efecto de esto veis que tenemos aquí distintas opciones podemos reducir por ejemplo el número de rebotes y vamos a hacer un bake de la de la iluminación indirecta y aquí por algún motivo no está pasando nada quizás vamos a ver vamos a recolocar aquí está renderizando otra vez y esto parece que aún en el mínimo de rebotes tiene un poquito de efecto pero si incrementamos el número de rebotes pues esto tendrá un efecto mayor ¿verdad? pues la verdad es que no se ve demasiado pero bueno esto debería afectar a ese número de rebotes entonces aquí tenemos algunas opciones que nos permiten pues hacer cosas como modificar cómo se comportan estos estos renders ¿no? cuando hacemos el render de este volumen vámonos a ir a las opciones del Light Pro de este Radiance Volume y veréis que con esto podemos incrementar el número de esferitas que tenemos entonces si ponemos más esferas vamos a tener un efecto más realista y más preciso ¿no? pero también veréis que tenemos que esperar a que se rendericen y aquí cuando tenemos la visualización activada veréis como vamos viendo exactamente cómo se calculan esas esos cube maps ¿no? en cada uno de estos puntos muy interesante y veréis también que nos da una idea ¿no? vemos que por aquí hay mucho más rojo hacia el lado derecho aquí hay mucho más verde hacia el lado izquierdo entonces esto nos ayuda a generar ese efecto vamos a probar ahora aquí otra cosa y es que vamos a venir de nuevo a las opciones de render y aquí vamos a desactivar este Gradient Size o sea la visualización y vamos a introducir aquí una nueva esfera pero esta vez esta esfera la vamos a colocar así por aquí y esta esfera va a tener un efecto de emisión así que vamos a sustituir este Principle por un Emission y vamos a incrementar el color entonces tenemos que seleccionar esto de aquí lo vamos a mover y entonces empezará a calcular otra vez y ahí estamos viendo cómo se empieza a visualizar un poquito la emisión de este efecto todavía queda un poquito para que se termine de calcular ya veis que esto sí calcula esa iluminación indirecta producida por un material emisor en este caso tenemos una cosa con la que no había contado y es que como esta esfera tenía el mismo material se ha duplicado también así que a esta sí le vamos a poner el Principle de acuerdo y vamos a tener que volver a quemar este mapa veis que esta es una de las limitaciones aunque hayamos cambiado todo este material de esta esfera sigue la iluminación ahí porque teníamos todo este todo este tema así que pues nada esperamos a que se a que se queme ahí vas viendo cómo van apareciendo esos efectos de iluminación indirecta y lo bueno es que ahora cuando yo mueva esta esfera esta esfera por aquí veis que se ve afectada por esa iluminación vale y refleja esa esfera que tiene su iluminación pero recordad esto es pues limitado por otro lado otra cosa que es interesante es que si vamos a mover objetos dentro de este volumen hagamos el render de la iluminación indirecta con el objeto fuera de la caja porque si no fijaos que aunque he sacado la esfera como el render de esta iluminación indirecta se hizo con la esfera en esta posición tenemos ahí un efecto de sombreado de donde estaba la esfera así que muy importante este tema pero bueno ya veis que aunque no es perfecto pues si nos va a permitir conseguir resultados un poco más realistas si tenemos escenas por ejemplo en la que en la que la luz entra por una ventana y la iluminación de la escena es más indirecta pues podemos imitarlo con este tipo de light probes podemos también pues como ya veis imitar reflexiones donde las reflexiones de screen space reales entre comillas no llegarían porque no la parte del objeto que debería reflejarse no está visible en la cámara entonces pues estos son todo pues una especie de trucos que nos van a ayudar a mejorar nuestros resultados en Eevee así que nada espero que os haya gustado este es un vídeo que me habéis pedido mucho y que me habéis hecho muchas preguntas acerca del tema y de se lo iba a tratar así que bueno he tardado un poquito porque pues bueno he tenido que hacer experimentos con todo esto para ver un poquito las limitaciones que tenía y ver si había alguna solución para el tema de las reflexiones metálicas no la he encontrado desgraciadamente pero bueno aquí está espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo sobre los light probes y qué es lo que son qué es lo que hacen y cómo funcionan y nada os invito a que sigáis aprendiendo y suscribíos por supuesto si os gusta esta serie de vídeos para ver más vídeos porque va a haber más vídeos acerca de 2.80 todavía hay cosillas que quedan por cubrir ya veis que es un cambio de versión muy muy amplio así que nada nos vemos en el próximo vídeo y a pasarlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!